En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, Señor de la abundancia y la prosperidad, en este momento sagrado me presento ante ti con un corazón abierto y humilde. En el Salmo 15 encontramos la sabiduría y la guía para vivir una vida justa y recta delante de tus ojos. Por lo tanto, te pido que me concedas la gracia de atraer dinero y prosperidad, no sólo para mi propio beneficio, sino para que pueda compartir con generosidad y contribuir al bienestar de quienes me rodean. Señor, guíame por el camino de la integridad y la rectitud, para que mis acciones siempre sean justas y honorables ante ti. Que sea conocido por mi honestidad y la sinceridad de mis propósitos, atrayendo así las bendiciones de la prosperidad a mi vida. Que mi lengua siempre sea usada para pronunciar palabras de bondad y aliento, nunca para engañar o perjudicar a mi prójimo. Capacítame, oh Dios, para usar mi voz para expresar gratitud y abundancia en todas las situaciones, atrayendo así más riqueza y prosperidad a mi vida y a los que me rodean. Que mi corazón esté libre de codicia y egoísmo, y que siempre busque el bienestar y la felicidad de quienes me rodean. Que sea un canal de generosidad y compasión, distribuyendo las riquezas que me concedes de manera sabia y benevolente. Señor, concédeme discernimiento y sabiduría para tomar decisiones financieras prudentes y sensatas. Que pueda administrar con diligencia los recursos que me has confiado, invirtiéndolos de manera que generen más abundancia y prosperidad en mi vida y en la de otros. Que sea bendecido con la visión y la creatividad necesarias para identificar oportunidades de negocios y emprendimientos que me lleven al éxito financiero y a la realización de mis sueños. Capacítame para ver más allá de las limitaciones aparentes y manifestar mi destino de prosperidad. Oh Dios, fortalece mi fe y mi confianza en ti como la fuente de toda riqueza y prosperidad. Que reconozca que todo lo que tengo proviene de ti y que, al confiar plenamente en ti, seré abundantemente suplido en todas las áreas de mi vida, incluida la financiera. Que sea bendecido con una mentalidad de abundancia y gratitud, reconociendo y celebrando las bendiciones que ya he recibido y las que están por venir. Capacítame para vivir cada día con un corazón lleno de gratitud, confiando en tu provisión constante y en la manifestación de la prosperidad en mi vida. Oh Dios, que mi búsqueda de prosperidad no me aleje de tu camino, sino que permanezca firme en mi fe y compromiso contigo. Que sepa que la verdadera riqueza reside en mi comunión contigo y en el cumplimiento de tu propósito para mi vida. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y fidelidad, atrayendo así la atención de aquellos que buscan la verdadera fuente de prosperidad. Que sea una luz brillante en medio de la oscuridad del mundo, mostrando el camino hacia la verdadera riqueza que sólo tú puedes dar. En tu nombre, oh Dios, oro y agradezco por todas las bendiciones de prosperidad que están por venir. Que esta oración sea una señal de mi fe y confianza en ti como el Dios que provee todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de la abundancia y la prosperidad, en este momento sagrado, vengo ante ti con un corazón abierto y humilde. En el Salmo 15 encontramos la sabiduría y la guía para vivir una vida justa y recta delante de tus ojos. Por eso, te pido que me concedas la gracia de atraer dinero y prosperidad, no sólo para mi propio beneficio, sino para que pueda compartir generosamente y contribuir al bienestar de aquellos que me rodean. Señor, guíame por el camino de la integridad y la rectitud, para que mis acciones siempre sean justas y honrosas delante de ti. Que sea conocido por mi honestidad y por la sinceridad de mis propósitos, atrayendo así las bendiciones de la prosperidad a mi vida. Que mi lengua siempre sea usada para pronunciar palabras de bondad y aliento, nunca para engañar o perjudicar a mi prójimo. Capacítame, oh Dios, para usar mi voz para expresar gratitud y abundancia en todas las situaciones, atrayendo así más riqueza y prosperidad a mi vida y a quienes me rodean. Que mi corazón esté libre de codicia y egoísmo, y que siempre busque el bienestar y la felicidad de aquellos que me rodean. Que sea un canal de generosidad y compasión, distribuyendo las riquezas que me concedes de manera sabia y benevolente. Señor, concédeme discernimiento y sabiduría para tomar decisiones financieras prudentes y sensatas. Que pueda administrar diligentemente los recursos que me has confiado, invirtiéndolos de manera que generen más abundancia y prosperidad en mi vida y en la de otros. Que sea bendecido con la visión y la creatividad necesarias para identificar oportunidades de negocios y emprendimientos que me lleven al éxito financiero y a la realización de mis sueños. Capacítame para ver más allá de las limitaciones aparentes y manifestar mi destino de prosperidad. Oh Dios, fortalece mi fe y mi confianza en ti como la fuente de toda la riqueza y prosperidad. Que reconozca que todo lo que poseo viene de ti y que, al confiar plenamente en ti, seré abundantemente suplido en todas las áreas de mi vida, incluida la financiera. Que sea bendecido con una mentalidad de abundancia y gratitud, reconociendo y celebrando las bendiciones que ya he recibido y las que están por venir. Capacítame para vivir cada día con un corazón lleno de gratitud, confiando en tu provisión constante y en la manifestación de la prosperidad en mi vida. Oh Dios, que mi búsqueda de prosperidad no me aleje de tu camino, sino que permanezca siempre firme en mi fe y compromiso contigo. Que sepa que la verdadera riqueza reside en mi comunión contigo y en el cumplimiento de tu propósito para mi vida. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu bondad y fidelidad, atrayendo así la atención de aquellos que buscan la verdadera fuente de prosperidad. Que sea una luz brillante en medio de la oscuridad del mundo, mostrando el camino hacia la verdadera riqueza que sólo tú puedes dar. En tu nombre, oh Dios, oro y agradezco por todas las bendiciones de prosperidad que están por venir. Que esta oración sea una señal de mi fe y mi confianza en ti como el Dios que provee todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que esta oración del Salmo 15, adaptada para atraer dinero y prosperidad, sea una fuente de inspiración y bendición para todos aquellos que la escuchen y la reciban en sus corazones. Que la gracia y la generosidad de Dios se manifiesten abundantemente en todas las áreas de sus vidas, trayéndoles verdadera prosperidad y felicidad. Amén.